Estos son los atuendos más icónicos que usó Juan Gabriel en sus conciertos. El Divo de Juárez nunca decepcionó con su estilo único. Si hay algo que siempre recordaremos de nuestro querido Divo de Juárez, además de su increíble voz y talento, es su impactante sentido de la moda. En 1990, Juan Gabriel hizo historia al ser el primer cantante de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes, y lo hizo con un outfit imponente, un saco negro con detalles dorados, al puro estilo torero. Aunque hubo críticas al principio, el concierto fue un éxito rotundo. Juanga consagró su nombre no solo en la música, sino también en la moda. Otro de los looks más recordados de ese mismo concierto en Bellas Artes fue un traje blanco estilo frac, lleno de brillos desde las mangas hasta las rodillas. Juan Gabriel siempre sabía cómo hacer que los reflectores y las cámaras lo amaran. En 2009, Las Vegas se rindió a los pies de Juan Gabriel cuando varios artistas le hicieron un homenaje, y claro, él tenía que lucirse. Usó un saco rojo con encaje de hojas negras, acompañado de pantalón y camisa satinada. El divo sabía cómo ser el centro de atención sin importar quién más estuviera en el escenario. Para su último concierto en Bellas Artes en 2013, celebrando sus 40 años de carrera, Juan Gabriel eligió un outfit que rindió tributo a México. Todo el conjunto era negro, pero la solapa tenía detalles en blanco y rojo, mientras que la corbata era verde. En su despedida de Bellas Artes, Juan Gabriel deslumbró con un saco gris lleno de brillos y una corbata a juego. El divo siempre tenía una regla. Si vas a estar en el escenario, tienes que brillar más que nadie. Y vaya que lo hizo. ¿Quién podría olvidar su presentación en 2012 en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles? Este concierto, Juan Gabriel apareció con un saco lleno de mariposas de colores. Su energía y espíritu libre quedaron plasmados en ese atuendo, que sigue siendo uno de los favoritos de sus seguidores. Para celebrar sus 25 años de carrera, Juan Gabriel regresó al Palacio de Bellas Artes con un atuendo estilo charro que dejó a todos boquiabiertos. El traje lleno de bordados dorados fue una obra de arte que reflejaba su amor por la música y la cultura mexicana. En 2009, cuando fue galardonado como Persona del Año en los Latin Grammy, Juan Gabriel nos sorprendió con un look que combinaba su toque clásico con un brillo moderno. Usó un saco negro largo, lleno de destellos, acompañado de una camisa blanca con volantes. Así que ya lo saben, Juan Gabriel no solo dejó huella en la música, sino también en la moda. Déjanos en los comentarios cuál fue el atuendo que más te impactó. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.